Después de un fin de semana que hemos tenido, aparte de lluvioso deportivo, con esta celebración del Día de la Bicicleta organizado por la Concejalía de Deportes, para lo que nos acompaña Pablo, y con esta gran prueba a nivel andaluz, ya no se puede decir provincial, sino a nivel andaluz, de la Padul Mamut Bay, con 400 participantes, todos contentos y felices, pese a la inclemencia del tiempo, pues una vez pasado este fin de semana nos adentramos en lo que es la parte del verano y la oferta, por tanto, desde el punto de vista educativo y también desde el punto de vista deportivo para todos los niños y niñas de nuestro municipio, con esa gran cantidad de actividades. Hay muchísima incertidumbre de qué va a pasar con la piscina, de si se abre o no se abre todos los años por esta fecha, no hacemos la pregunta, vamos a empezar dando una buena noticia y es que la piscina, por supuesto, se va a abrir, se abrirá, ahora nos lo comentará Pablo, a principios de julio, hasta mediados de agosto aproximadamente, pese a que tenemos que hacer una serie de inversiones importantes para mantener la salubridad de la misma y que no tengamos problemas desde el punto de vista de la salud. Una vez dicho esto, decía que se abre un verano una vez que hemos aprobado todos los exámenes, tenemos las notas ya buenas y, por tanto, podemos disfrutar, se abre un verano con un abanico de posibilidades bastante grande como se hace todos los años y para eso nos acompaña la mejor concejal del mundo entero desde el punto de vista de los idiomas, por los intercambios culturales, por la puesta en marcha de una serie de programas de aprendizaje y de aplicación del inglés, que nos va a hablar sobre el campus lingüístico. Pablo, concejal de deporte, mejor concejal de deporte del mundo entero, ya que estamos, para hablarnos de la parte deportiva, de la oferta deportiva a lo largo del verano y el mejor intercambiador cultural del mundo entero, que es Cristian, es para hablarnos de lo que ha venido siendo la escuela de verano que tan magníficamente bien ha llevado a lo largo de estos últimos años. Ellos nos van a hablar de cada una de estas ofertas, a qué año va dirigida, qué horario va a tener, qué disponibilidad de espacio, qué duración y qué precio. Para empezar, con la parte más internacional, la parte lingüística, Aurora nos va a comentar de qué va a ir este año el campus de inmersión lingüística. Antes de empezar a concretar lo que es el campus lingüístico, quiero aclarar una serie de términos. Bueno, Braulio ahora enfocará lo que es el cartel. Este año me han decidido sacar lo que es la oferta conjunta de los tres campos. Pues el campus deportivo, la escuela de verano y el campus de inglés. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues por varios motivos. Uno de ellos es un poco por unificar la información que damos, porque muchas veces venían los padres y a ver tres ofertas, en realidad, si no sabían el nombre, como que estaba un poco dispersa. Entonces, uno de los motivos ha sido ese. Unificamos en un mismo cartel y en un mismo dístico toda la información de los tres campos. También porque hemos unificado lo que es horario. Antes, por ejemplo, el campus deportivo tenía un horario que quizá no coincidía con la escuela de verano ni tampoco coincidía con el campus lingüístico. Pues este año todos coinciden en cuanto a horario. Todos son de nueve a dos de la tarde. Otra cosa que nos permite que lo hayamos unificado es que podamos poner en marcha lo que es el aula matinal. Porque en años anteriores quizá los campus por separado no eran capaces de responder porque había pocos niños. A lo mejor si hay cinco niños, pues no merecía la pena que hubiera un monitor a disposición de estos niños durante este tiempo. Pero al unificar los tres, pues sí que nos permite que pueda haber una persona para alguien que tenga esa necesidad, pues va a estar cubierta. Otro de los hechos de unificarlo es el tema del precio, que también variaba de unos campos a otros. Nosotros con este precio lo que hemos intentado es que todos los niños que quieran puedan participar en el campus. Porque es un precio que es incomparable. Cualquiera que pueda mirar otros campus de la provincia es muchísimo más barato. Porque nuestra intención es que cualquiera que lo necesite o cualquiera que quiera ir pueda pagarlo. Que por eso es que le hemos puesto el precio de 40 euros. Y otro de los objetivos que tenemos con estos campus es crear empleo entre los jóvenes de nuestro pueblo. Ya sabemos que es poco tiempo, que es un mes y medio. Pero tal como está la perspectiva, a muchos de ellos les da la oportunidad de tener una primera experiencia laboral, que para su currículum es muy valioso, tal como está el tiempo. Y muchos de ellos, a través de estos campus, pues aprenden muchísimo. Porque no son las cosas de niños. Por ejemplo, yo lo sé que por el campo de inglés, a los chicos que han estado impartiéndolo, les ha servido también para que dominen mucho mejor el idioma. No es lo mismo que no lo estén manejando diariamente a que lo estén haciendo. Y bueno, pues ya un poco resumido el hecho de por qué lo hemos unificado. También vamos a compartir diferentes actividades entre los tres campus, que también va a enriquecer las actividades. El hecho de que pueda haber convivencia en los chicos de los diferentes campus también es positivo, creemos. Y en fin, pues ya no me voy a extender más, porque ya cada uno de ellos hablará un poco de lo que cada campus tiene significativo. Bueno, tiene diferente del resto, ¿no? Yo voy a hablar un poco de lo que es el campus de inglés. El campus de inglés está dedicado a niños de 9 a 18 años. Hay muchos padres que nos piden que por qué no van niños más pequeños, porque quizás para que puedan aprovecharlo tienen que tener un mínimo nivel de inglés. Y entendemos que en menos de 9 años quizás no lo tengan. Y además, porque por esa misma razón, el resto de los campus, por ejemplo, el campus de la escuela de verano, este año parte de las actividades que van a hacer va a ser en inglés. Entonces, esto es otra de las ventajas que tiene el que nos unifiquemos, ¿no? El espacio que vamos a utilizar normalmente va a ser el Eulio Ibarillo, como otros años atrás, pero también vamos a utilizar otros espacios. Vamos a utilizar la piscina, vamos a utilizar el polideportivo, la carpa, y nos vamos a mover por todo el pueblo para ver su patrimonio, los espacios naturales y demás. Vamos a trabajar en cuatro bloques temáticos. Uno de ellos, que es la recreación de situaciones reales. Lo que se pretende es que los chicos vivan situaciones que van a vivir, por ejemplo, en un país extranjero, como puede ser pedir en un restaurante, ir al médico, estar en un aeropuerto, estar en la calle y decir que le indiquen una dirección, este tipo de cosas. Después, actividades deportivas, que también irán en inglés. Otra de las áreas es actividades en el medio natural y patrimonio. Lo que se pretende con este tipo de actividades es que los chicos conozcan lo que es nuestro patrimonio, tanto natural como nuestro patrimonio arqueológico, a través del inglés. Es decir, van a visitar los diferentes espacios que tenemos, los edificios, ya les digo si tenemos restos arqueológicos, el medio natural, pero todo ello hablado en inglés. Y luego, por último, una actividad que se puede considerar más lúdica, que lo que se trata es que a través de actividades como el teatro, o la música, o la lectura de un texto, el debate de una noticia que aparezca en un periódico, pues puedan practicar también el inglés. Y, bueno, ya para terminar, resumo que los objetivos de este campo son tres principalmente. Primero, que los chicos y las chicas que participen se diviertan. Segundo, que les ayude a reforzar y a fianzar lo que ya han aprendido durante todo el año en las diferentes escuelas y academias. Y, por último, que pierdan la vergüenza, porque muchas veces la enseñanza que nos dan en los colegios es demasiado escrita, gramatical. Y muchas veces, al ser tantos niños, pues se pierde un poco la espontaneidad, el hecho de hablar, de escuchar. Y con este campus lo que pretendemos es que este tipo de actividades tengan cabida, porque el resto del año quizá es más difícil que entre. En fin, complementar un poco la actividad que se hace a lo largo del año. Para que no se me olvide, tomo el testigo que me ha dado Manolo al respecto de la piscina. La piscina, evidentemente, pues este equipo de gobierno, como lleva haciéndolo estos siete años, va a hacer una apuesta bastante importante por el abrir la piscina, a pesar de las condiciones que no las tengo que decir, ¿no?, a todos los usuarios. Y al respecto de eso, pues se va a abrir. De aquí, pues, hombre, agradecer y felicitar el trabajo que hace la gente de mantenimiento al respecto de la salida de esa piscina y del mantenimiento y del funcionamiento. Y, pues, evidentemente, desde la alcaldía a tope con sacar la piscina, sobre todo porque la idea es el tema de ofertar la enseñanza de la natación a los más pequeños, también de mantenimiento a los mayores. Y se va a abrir, pues, el mes y medio que llevamos abriendo, pues, estos dos, tres últimos años. Del 1 de julio al 15 de agosto aproximadamente, para coger bien el fin de semana de antes y el de después. Y, bueno, para todos los interesados, evidentemente, la línea que ha comentado Aurora de fomentar el empleo joven aquí en el pueblo, todos los interesados, tanto monitores como socorristas, que quieran trabajar en la misma, pues ya está abierto el plazo de inscripción, que lo tenéis en la página web del ayuntamiento, y que es depositar el currículum desde este lunes mismo ya, pues, hasta mediados de junio. Y así, pues, realizar unas pruebas de selección, y, bueno, evidentemente, como llevamos en la línea de actuación de estos años, pues, que entre y que trabaje la gente de aquí, de nuestro pueblo, preferentemente, pues, jóvenes. Y ya, al respecto del campus deportivo-recreativo, que, evidentemente, yo creo que ha sido un acierto el conjuntar o el fusionar la oferta de verano, educativa, deportiva del verano, en lo que respecta al campus deportivo-recreativo, pues, es ya la cuarta edición, llevamos cuatro años realizándolo. Y, bueno, la verdad que la idea de interdisciplinar con el tema del inglés, que, bueno, que es el futuro, este año hemos decidido establecer seis bloques temáticos al respecto del campus deportivo-recreativo como tal, en el que, preferentemente, como su nombre lo dice, el principal bloque va a ser actividades deportivas, que irán desde juegos predeportivos para los más pequeños a ya actividades más arregladas, principalmente, pues, de los deportes que más aceptación y más participación tiene nuestro municipio, como es el fútbol, por un lado, y el balonmano, por otro. Pero, bueno, no olvidamos tampoco, utilizando la piscina, actividades de medio acuático, pues, para que, sobre todo en horas más peligrosas de calor y de cansancio, pues, que puedan utilizar nuestra piscina. También se harán actividades del medio natural, pues, porque nuestro entorno, por suerte, no lo permite. Y introducimos, pues, dos bloques temáticos aquí, que, bueno, que eso sí que hay que darle la enhorabuena a Christian, que es el que más o menos está dilucidando o ideando este nuevo campus, pues, son actividades de expresión corporal, que, como decía Aurora, es verdad que quizás en los centros educativos, pues, se echa un poco de menos el poder socializarse y expresarse, pues, en este caso, a través del deporte, del cuerpo. Y también, pues, actividades en el aula, que introduciremos el inglés. El inglés, pues, preferentemente dedicado o dirigido a términos deportivos y a términos, pues, bueno, que ellos sepan, pues, por ejemplo, para ver un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, pues, salen muchos términos en la tele y que ellos, pues, puedan empezar a entender. La actividad, principalmente, se desarrollará en nuestros espacios deportivos. Será el polideportivo, preferentemente. Este año, en colaboración con la Concejalía de Educación, por supuesto, también vamos a introducir, para los más pequeños, con eso de estar al sol todo el rato en el polideportivo, pues, vamos a introducir, hemos solicitado, yo creo que no es problema, el instituto, el gimnasio, el instituto y la pista exterior, también tienen allí una gran carpa que van a poder estar bastante a gusto y, además, vamos, que está a un paso pudiendo utilizar, pues, nuestro flamante campo de césped artificial y esas dos instalaciones. Los bloques de edad van a ser, principalmente, iniciación de 9 a 10 años, que van a ser, principalmente, juegos predeportivos, evidentemente que con todas las demás actividades que hemos indicado anteriormente, y luego dos grupos ya de tecnificación como tal o de deporte específico, del que van a poder elegir o simultanear, como cada usuario quiera, sus deportes favoritos, como puede ser el fútbol, por un lado, y el balonmano, por otro. Perfeccionamiento sería 11 y 12 años y luego la tecnificación como tal, de 13 a 15 años. Y este año vamos a volver a retomar, como ocurrió en los dos primeros, en el primer campus, creo, que creó mucha expectación por el ascenso del Granada a Primera División, pues, vamos a retomar el que acudan a, bueno, a animar preferentemente a ser un espejo de estos pequeños deportistas de nuestro pueblo, deportistas de élite, de diversas modalidades deportivas. Ya estamos gestionando el tema y esperemos que, claro, siempre respetando las agendas de esta gente que es profesional, pues, que puedan acudir y, bueno, animar, incertivar y montar a estos pequeños nuestros deportistas. Esta es la cuarta edición de la Escuela de Verano, que además este año se presenta con un proyecto innovador, un proyecto que va a ser, digamos, la solidificación de lo que viene siendo el campus de verano en épocas estivales. En este caso, nuestra intención era darle una estructura sólida a los diferentes proyectos que se han hecho de forma aislada y que tanto éxito han tenido y que, como bien ha comentado Aurora en su caso, le dan, le dan mucha, nos dan mucho juego, nos permiten, pues, esa interdisciplinaridad que tanto enriquece a los usuarios. Pues bien, en el caso de la Escuela de Verano vamos a enfocarla desde dos perspectivas. Está la perspectiva del usuario, del participante, donde, bueno, donde sabe que se va a divertir, el niño se va a divertir, hay una acción formativa, se va a aprender bastante y, además, va, digamos, a romper con esa falta de rutina que en épocas estivales existe, que tanto cuesta luego, pues, coger con el comienzo del curso electivo. Entonces, nosotros mantenemos también esos horarios que también se tienen en cuenta, pues, a la hora de que el niño no tenga gran problema luego a retomar esos estudios. Desde el punto de vista de los familiares, pues favorecemos la conciliación entre las obligaciones laborales y el disfrute de su niño. En este caso, avalado por estudiantes, como bien ha dicho Aurora, que están en plena formación y otros tantos que ya han terminado su formación, pero que, bueno, que son los profesionales. Yo me incluyo en este bloque de licenciados, de diplomados recién horneados que tenemos muchas ganas de hacer cosas y que, en este caso, tenemos pocas opciones. Pues, bueno, creo que esta es una buena oportunidad para que todos nosotros tengamos también opción de trabajar y de iniciarnos en esto que tanto nos gusta en cada uno de nuestros ámbitos. Bien, ya entrando en el bloque de contenidos de la escuela de verano, se van a ofrecer seis bloques de contenidos en la misma línea en la que se va a trabajar en el campo deportivo-recreativo. En este caso, actividades físicas, donde vamos a trabajar con juegos preceptivos motrices, psicomotricidad, habilidades motrices básicas, bueno, juegos predeportivos para iniciarlos también de cara a esta gran oferta deportiva que hay durante todo el año, pues que ellos ya vayan viendo los deportes que más les gustan y vayan tomando decisiones en cuanto a deporte se refiere. Un segundo bloque de contenidos, actividades físicas en el medio acuático. En este caso, pues tenemos la suerte de que un año más se abre la piscina y por lo tanto vamos a aprovecharlo. Vamos a hacer, bueno, una pequeña adaptación al medio acuático, en las categorías más pequeñas, las más bases. Haremos que los niños pierdan la fobia y a partir de ahí que disfruten con la actividad en el medio acuático, con toda la disciplina acuática e iniciación en los deportes acuáticos que podamos ofrecerles. Actividades en la naturaleza, en este caso haremos diversas excursiones por todos los parajes naturales que tenemos en nuestro municipio. Haremos también juegos de concienciación para que ellos aprendan y valoren la riqueza en este caso tanto de flora como de fauna que podemos disfrutar en nuestro municipio. La expresión corporal con juego de ritmo, coreografías, teatro, perder esa vergüenza, esa desinhibición que tanto les cuesta a los más pequeñitos, pues bueno, aquí vamos a favorecer eso. Actividades de aula, aquí viene, digamos, una de las incorporaciones, de las nuevas incorporaciones que tanto va a enriquecer nuestro proyecto que es el inglés. Haremos un inglés fácil, un inglés que puedan aprender los niños pequeños mediante canciones, mediante juegos, que se diviertan y que aprendan a la vez. Manualidades, globoflexia, actividades audiovisuales y muchas más actividades que estamos desarrollando en esta línea. Y por último, actividades complementarias, donde aquí nos salimos un poco de lo que viene siendo lo habitual y ofrecemos juegos con un material más alternativo, material reciclado, juegos tradicionales, ginkanas y actividades de este tipo. En cuanto a nivel organizativo del campus, deciros que el plazo de inscripción ya está abierto, que hemos empezado hoy lunes, día 2, y que terminaremos las inscripciones el día 25 de junio. Que el desarrollo del campus tendrá lugar, empezará el 30 de junio, terminará el 10 de agosto y se ofertarán tres periodos. El primer periodo estará compuesto del 30 al 13 de julio, el segundo del 14 al 27 de julio, y el tercer periodo del 28 al 10 de agosto. En este caso, y concretamente en la escuela de verano, se va a ofertar una posible ampliación que va a depender mucho de la aceptación y en este caso de la demanda que pueda tener esta actividad. También deciros que este año, como bien ha dicho Aurora, queremos impulsar el tema de la aula matinal que hasta ahora no se ha podido hacer y que creemos que es necesario porque muchas madres lo han solicitado años anteriores y este año tenemos mucho ímpetu en que esto salga. Sería de 8 a 9 y, bueno, el desarrollo de esta actividad de la escuela de verano como tal se hará en el IES La Laguna que además nos permitirá utilizar por su proximidad las instalaciones del polideportivo y, a su vez, por supuesto, la piscina pública y la carpa en este caso en la escuela de verano no la vamos a utilizar pero a nivel organizativo en cuanto al campo y recreativo sí le darán uso. En cuanto a la cuota de inscripción serán 40 euros por periodo. En el caso de solicitar aula matinal se le hará un suplemento de 6 euros al total de los 40. y creo que no me queda nada más al respecto. Creo que lo he dicho todo y, nada, simplemente invitar a todos los usuarios, bueno, a los posibles usuarios, a todos los que estén interesados que pasen por aquí por el departamento del área de cultura, deporte y educación que estaremos encantados de darle toda la información al respecto y atenderos en todas las redes sociales en las que estamos ahora mismo desarrollándonos en Facebook, Twitter, Blog y, bueno, y cualquier pregunta al correo electrónico también sporteducationsummercam arroba gmail punto com ¿vale? Para cualquier cosita estaremos también en el ayuntamiento para solventarle cualquier duda al respecto. Cómo me gusta ver que hay futuro, ¿eh? Qué alegría. Saben de inglés, de deporte, de formación, de todo. Bueno, yo creo que está todo dicho. Solo falta, como dice Cristian, que cualquier padre, cualquier madre, cualquier niño que quiera durante el verano hacer cualquiera de las actividades en los tres grupos de edad, pues que se pase por aquí. Él lo ha dicho pero yo lo repito, desde hoy mismo, ya desde mañana hasta el día 25 se pasan por el ayuntamiento de nueve a dos. Estarán encantados de atenderlos tanto Isa como Cristian o Cristian y Isa le explicarán cada una de las modalidades, qué contenidos tiene, qué edades y rellenarán este documento único para todos donde se selecciona, bueno, se ponen los datos personales y demás y se selecciona tanto la quincena a la que nos apuntamos como la actividad como la actividad que queremos hacer. ¿De acuerdo? De esta manera pues ya tenemos el verano ocupado, eso que nos gusta tanto a los padres buscar la ocupación a los niños para que no estén por ahí tirados por las calles como decimos, pues ya sabemos dónde pueden estar. Pueden estar haciendo escuelas de verano los más pequeños y aprendiendo inglés, haciendo deporte y perfeccionando a través del polideportivo, alguna de las multideportes o perfeccionando el fútbol o pueden estar haciendo una inmersión lingüística como si estuviéramos en mitad de Londres o en mitad de Nueva York preguntando dónde se va a comprar una hamburguesa de esas tan ricas que están en mitad de Nueva York. Bien, pues todo eso se puede hacer, lo tenéis que hacer, tenemos una oferta muy rica, no hace falta irse por ahí fuera para pasarlo bien, para aprender, para divertirse y para formarnos. Así que...